No sé de geografía Y aun sin mapas te encontré Pero aunque tengo mil defectos Dije no seré perfecto Quiero amarte como un loco Solo aguántame otro poco Liberas No hay reglas para amar No existe un manual Que pueda enseñar Lo que es un beso de verdad Que todo va a estar bien Si sientes tú también lo que yo siento Y que es porque si no soy perfecto Sé que tengo en mi pasado Secretos que he guardado Y que algún día te contaré Yo no sé bailar pecado Y tanto te he pisado No me dejes de querer Pero aunque tengo mil defectos Y jamás seré perfecto Quiero amarte como un loco Solo aguántame otro poco Y verás No hay reglas para amar No existe un manual No existe un manual No existe un manual No existe un manual Que pueda enseñar Lo que es un beso de verdad Que todo va a estar bien Si sientes tú también lo que yo siento Y que importa si no soy perfecto No hay reglas para amar No existe un manual Y queCHO Si sientes tú también lo que yo siento Y que importa si no soy perfecto No me voy a ir No me voy a ir No me voy No me voy No me voy No me voy Muchísimas, muchísimas gracias Gracias, no tan gracias, pero bien Gracias a los músicos una vez más Gracias al staff Los A Muchísimas